Hola a todos. En estos días de cuarentena hemos tenido que aprender a manejar diferentes plataformas que de pronto no sabíamos ni que existían. Plataformas que nos han ayudado a acercarnos con otras personas, ya sea para teletrabajo, para capacitaciones, para charlas, para educación virtual. Pero yo no vengo a hablarles de estas plataformas. Quiero darles algunos tipsitos para mejorar la imagen, para que las personas que están al otro lado nos vean y nos escuchen mejor. Vamos a hablar un poco del encuadre, de la iluminación y del sonido. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuestro sitio de trabajo, que sea agradable, donde podamos trabajar cómodamente. La iluminación es súper importante en esta parte. Necesitamos saber dónde está entrando la iluminación natural, es decir, la luz del sol. Eso es súper importante en estos espacios. ¿Para qué? Para que no tengamos de pronto un contraluz, una poca luz en nuestra imagen y las personas que están al otro lado no nos puedan ver. Como lo pueden ver, aquí está entrando la luz natural a mi estudio de trabajo. ¿Sí? Yo tengo en este caso un vidrio que es martillado y eso ayuda a que la luz sea un poco más suave. Pero como tenemos cambios de luces tan fuertes, lo que yo hice fue colocar o pegar con cinta un velo o una cortina, que muchos de ustedes de pronto la tienen, y esto nos ayuda a bajar un poco esa luz y que la luz sea mucho más suave. Este es un punto súper importante, la iluminación. Si ustedes se dan cuenta, en este caso estoy quedando a contraluz. Eso quiere decir que yo no tengo que darle la espalda a mi ventana o a mi ingreso de luz, ya sea natural o artificial. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Como yo estaba ubicado inicialmente, ya lo vamos a hacer. Darnos la vuelta y quedar ubicados en frente de nuestra ventana para que toda la luz nos esté iluminando nuestro sitio de trabajo. Esta es la forma correcta de manejar la luz en nuestro espacio. Lo que tenemos que hacer es girarnos de tal forma que la luz entre directamente a nosotros para que tengamos una muy buena iluminación. Cuando estamos trabajando con luz artificial hay que tener cuidado. Obviamente también con la luz natural sucede, pero se presenta más con la luz artificial. Es que si estamos muy pegados a la pared, nos genera unas sombras en la parte de atrás que no se ven muy bien. Lo que tenemos que hacer es alejarnos de la pared, correr un poco nuestro escritorio, separarnos de la pared para que estas sombras caigan, desaparezcan y así la imagen es mucho mejor. Esta es la correcta posición de nuestro computador. La idea es que nosotros estemos ubicados casi en frente de la cámara, que nuestros ojos estén casi en frente de la cámara para que no tengamos que ni estar mirando hacia arriba o ni estar mirando hacia abajo. La idea es que nos ubiquemos, ubiquemos nuestras sillas, la gran mayoría de nosotros tenemos sillas de escritorio donde podemos subir o bajar nuestra silla de tal forma que podamos ubicarnos y quedemos enfrente de ella. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces colocamos nuestra cámara de esta forma y estamos dejando mucho aire o mucho espacio en la parte de arriba de nuestras cabezas. Esto se ve mal, se ve mucho espacio y nosotros poco nos vemos. La idea es que manejemos nuestra cámara desde nuestra pantalla y la ubiquemos de frente. Este es el otro error que cometemos frecuentemente, es el lado opuesto al que hicimos anteriormente, que es que tenemos nuestra cámara muy arriba y nosotros nos vemos mucho más abajo. Entonces la recomendación es colocar nuestra cámara de frente como lo vimos en la parte inicial y exactamente esa sería la correcta ubicación de nuestra cámara. Un tipsito adicional, tenemos que tener cuidado con el correcto sentado, con nuestra postura porque muchas veces estamos casi acostados en nuestra silla. La idea es que estemos completamente rectos, bien ubicados en nuestra silla y en frente de nuestra cámara. Y por último les voy a hablar de un punto muy importante que es el audio. A veces lo descuidamos muchísimo y ¿qué genera esto? Que se escuche mucho ruido ambiente, es decir, se escucha al vecino de pronto escuchando música o los perros ladrando o mucho ruido ambiente en nuestras habitaciones o en nuestra casa. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar un espacio donde podamos estar un poco más tranquilos. Y algo muy importante, en este momento estoy grabando el audio desde el computador, del micrófono que tiene el computador. Entonces la recomendación es conectemos nuestros manos libres a nuestro computador y ya les voy a dar el ejemplo como sería y vemos el cambio, la diferencia que puede haber con el micrófono del computador y con el micrófono que trae el manos libres. Lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro micrófono del manual libre, el que utilizamos normalmente desde nuestro celular. Entonces lo que tenemos que hacer es conectarlo y vamos a disimularlo un poco, es decir, a no dejarlo tan visible. Lo que voy a hacer en este caso es colocarlo de pronto debajo de mi camiseta y ubicarlo cerca de mi cuello. Esta sería como la forma correcta y así evitamos que tengamos, o mejor, que no tengamos tanto ruido exterior y solamente se escuche mi voz. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Somos los